La Superestación Un tema, dos perspectivas y mucho de qué hablar Sobre lo que fue, lo que es y lo que será I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You're so self-satisfied, I don't need you I've got to break free Ay, qué bonito canta Frey Mercury, ese es el grupo Queen, la reina Y ese es Frey Mercury, I want to break free Bueno, vamos a hablar, mis queridos amigos y amigas Ahorita estamos en contacto, me da miedo decir que estamos en contacto con toda Venezuela Porque va a arrancar Rafael Se aprendió de memoria de todas las emisoras Hermana Entonces es así, es muy raro Porque medio tú insinúas que estás en contacto con toda Venezuela Y Rafael arranca Arranca, arranca Una letanía, una especie de letanía Ruega por nosotros Caracas 107.9 Ruega por nosotros Maracaibo 107.3 Mira, Rafael Valencia 100.9 Barquisimeto 104.5 Margarita 105.1 Puerto Ordaz 97.3 Puerto La Cruz 91.5 Ciudad Bolívar 103.5 Vargas 105.5 Acarigua 90.3 Mérida 105.3 Maturín 96.3 A mí me gustaría decirles, pero como se habla en cada región Ah, pues claro Maracaibo 107.3 Caracas 107.9 Valencia no tiene acento Valencia sí está Es más difícil Barquisimeto tiene, pero no Tiene Pero no sale Maracaibo 107.3 Caracas 107.3 Sí, claro Mira esto, Rafael Las cinco etapas O sea, ¿cómo varía nuestra personalidad en cada etapa de la vida? Fíjate que no me parece gratuito la escogencia de Federica de esta canción ¿Te la estás regañando? No La estoy celebrando al revés Porque si alguien uno lo vio cambiar en esa película De su vida Fue a Freddie Mercury Qué interesante Analogía sí, se va a asociación Sí, la asociación Sí, es verdad, es cierto Es cierto Él era un flaquito Tímido Con unos dientes Que parecían una Un piano Una cosa extrañísima Y de pronto se va creciendo Y creciendo Y se convierte en aquel fenómeno Sí, sí Del canto En quizás La voz más bella De la escena del rock y pop Sí De varón Quizás Mientras lo dices Trato de pensar en otro ¿Qué otro puede haber? Así con esas magnitudes Yo diría que Tom Jones Pero Tom Jones no es un Claro Es una tremenda voz Pero Tom Jones Pana Sí Una re hostia Como se dice Sí Mira Tú sabes que Hablando de la evolución De la personalidad Yo estando Tendría 30 años Más o menos O sea, hace unos 6 años Este Le escribí una carta A un tío mío Ok Él me enseñó la carta Mira Cuando yo me leí Nunca he sentido Tanta vergüenza De mí mismo Como esa carta Esa persona Que había escrito La carta a mi tío Como pensaba Esa persona Me daba vergüenza De que yo En un momento dado De mi vida Hubiera pensado así Caramba Para que tú Vieras tan dogmático Tan Tan Izquierdista Guau Imagínate O sea, que has cambiado Pues No sea Dios Tan cuestionador De cosas Esa carta Reflejaba a una persona Tú sabes Este Que descalificaba Cualquier cosa Imagínate O sea, que la gente Cambia Que hay un núcleo De la persona Yo Yo sí Hay gente que no cambia Hay gente que hace Toda la vida, ¿no? ¿De qué dependerá Que haya gente que cambia Que se transforma Y otra que permanece En un núcleo Tosudo Terco De la personalidad Fondo y forma, ¿no? Una buena motivación Hace Un cambio Y también tu naturaleza Si tú eres una persona Que tiene Tienes madera Estás hecho de Entonces Llega un momento En que tú dices Bueno, déjame ver Esto no puede ser así Lo que hablamos siempre Entender que el otro O la otra También tiene razón Claro Claro Tú no eres el dueño De la razón El otro también puede Tener un poco de razón Puede tener No tiene Sí Fíjate que nuestro Común amigo Arturo Huzlar Cuando yo le pregunté En esa larga entrevista Por su primer libro Barrabás y otros relatos Ajá Él me dice Bueno, pero ¿Qué te puedo decir? Ese es el libro Que publica un muchacho De 23 años Lo oí decir eso Con referencia A Lanzas Coloradas También Que lo escribió Muy jovencito Muy jovencito Entonces él decía Yo no tengo nada que ver Con la persona Que escribió ese libro Tú acabas de decir Que tú no tienes nada que ver Con el Enrique Lazo Que tenía 30 años Hace Yo no sé cuánto O quizás menos O de ese momento De esa manera Como yo me referí Una serie de cosas Y después yo Caramba Bueno Yo siempre cuento Con Carlos Andrés Pérez Que no voy muy lejos Claro Él se reunió Haciendo campaña Para su segunda presidencia Con los cineastas Se reunió Con los cineastas De ese momento Nos reunimos con él Y yo ese día Rafael y amigos Y amigas que me escuchan Lo descargué Para Lo descargué Le dije de todo Y el tipo aguantó Estoicamente El chaparrón 1988 Fue eso Exactamente Y después Años después Yo me lo encontré En una reunión Estaba solito así Y me le acerqué Y le dije Presidente Porque uno llama presidente Tú eres que ha sido presidente Uno siempre ha sido presidente Presidente Ojalá no se acuerde de mí Yo en una reunión Que tuvo usted Con los cineastas Yo me porté Súper grosero Con usted Yo me arrepiento No, no No se preocupe No me preocupe ¿Cómo se llama usted? No, no O sea Nada Cero Cero rencor Vale Quedé fascinado Con ese ser humano Que Bueno Que Que entendiera Que yo Una persona Pudiera haber sido Y ya yo Yo no era Ese que lo descargó Ya yo era Ya tú no eras Pues yo pienso cambiar Cada día Claro La vida es un permanente Cambio Sí, mira Yo tengo Este Dudas En relación Con que la personalidad Tiene un núcleo Inamovible Y que lo esencial Y que lo esencial No cambia Yo creo que Estamos cambiando Toda la vida ¿Verdad? De acuerdo con nuestras experiencias Por supuesto que hay una herencia También Una herencia psicológica Que traemos Hay también Una salud A la gente A la gente se le olvida Que la salud También determina Mucho la personalidad De la gente Hay gente Que tiene problemas De salud Desde muy temprano Y eso te va Llevando la personalidad Por un lado O por otro ¿No? Todos esos Hay una cantidad De factores externos Que influyen La casa a la que llegaste Los rigores Que padeciste Las alegrías Que padeciste Los colegios Donde estudiaste Y eso va Como Encauzando Una personalidad Las influencias Las influencias Hay malas Yo creo que hay malas influencias Y buenas influencias Yo he tenido amigos Gran punto Que me han influenciado Mal Sí A hacer cosas así Sí Y después digo Dios mío ¿Qué es posible? Y eso es cierto Hay gente buena Hay gente que En la adolescencia El líder negativo Creo yo Que influye mucho En determinadas personas ¿No? Y es un tema Como de suerte Que tú caigas En grupos Donde los líderes Sean positivos Y se crea Una sinergia importante O que caigas En grupos Donde los líderes Son negativos Y eso te va A moldear Una personalidad También ¿Creadores de odio? Creadores de odio Claro Sí Porque hay una etapa Yo tengo Tengo la impresión Que en la etapa De la adolescencia Los compañeros Influyen más En uno Que los padres De uno Uno emula Mucho a los padres Cuando es un niño Pero ya cuando Estás adolescente Que estás rompiendo Con los padres El patrón De imitación Es el compañero De clase Hay otra La mujer La pareja Sí El amor El amor Lo que puede hacer El amor Ah no El amor cambia A una persona Bueno Estamos hablando De la personalidad Bien sabroso Y vamos a seguir hablando Hasta las 5 de la tarde Por ahora Los invito A que disfruten De nuestra música De nuestra música De nuestra música Y vamos a seguir hablando Y vamos a seguir hablando Chau Gracias por ver el video. 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 Porque entramos en ese periodo en el que aparece el amor, que es la adolescencia. y el amor es transformador de todo, realmente, ¿no? Sí, qué bravo, ¿no? Yo le voy a decir a Rafael una oportunidad que no hay nada más serio como adolescente. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Un adolescente es serísimo. Se toman en serio las cosas, la vida, la muerte, los compromisos, después la vida te va alegrando un poco, ¿no? Esa carta que le hice a mi tío no era de 30, era más bien antes de los 20. Ah, claro, entonces estabas en un periodo adolescente. Yo a los 30 era más chévere. Claro. Ahora, fíjate, Enrique, en la personalidad, el poder transformador del amor. Enamorarse. Un muchacho de 15, 16 años y una muchacha que consigue el amor y empieza a transformarse. ¿Tú te enamoraste así también o antes? No, yo me enamoré muy joven, de 12 años. Yo también, soy 12. 12, estaba locamente enamorado. No me hacían caso. Sí, qué raro. A mí tampoco. A ti tampoco, ¿no? Sí. Porque uno a esa edad tiene una gran desventaja. A esa edad las muchachas están muy pendientes de lo físico porque estamos todos viviendo una revolución hormonal importante. Y los que tienen mayores posibilidades son los deportistas, los tipos papeados, etcétera. Y yo era inmensamente flaco. Sí. Yo sospecho que tú también. Por eso te metiste a karateka, a ver si superabas aquello, ¿no? Bueno, yo no era, yo era delgado, pana. No era flaco. No, flaco. Me decían, flacolazo, pana. Me decían que tú sí eras flaco. Claro que sí. Claro que sí. Ahí se sufre mucho en ese periodo. Pero en lo que empieza el amor a ser correspondido, creo que hay un florecimiento de la personalidad. De un amigo que estábamos hablando entre chamos de esa edad, de 12 años, alardeando de quién sabía besar, ¿no? ¿No has besado? Sí, yo he besado. ¿Qué tipo de beso, no? Porque hay besitos y tal. No sé qué cosa está. Y entonces encontraron a uno de la banda, puede así, allá en media, besando una estatua. Entrenando. Estaban en el gimnasio de los besos. Practicando. Había una estatua así de una muchacha, y este tipo lo agarraron practicando, dando un beso a una estatua. ¿Y quién sería? Lo único bueno en una estatua es que... A lo mejor no era Piconfebre, es el de la estatua. No, lo único bueno en una estatua es que no se queja. No, no, es fría, es fría. Una estatua, y sobre todo en media, al aire libre, son tan frías, las estatua están frías, burgas, como se dice. Sí. O sea un término religioso. Sí. Y otra cosa en relación con lo que venimos hablando, creo yo que es importante el tema de las vocaciones, ¿verdad? En lo que tú tienes una vocación, bueno, la personalidad se te moldea, porque casi todo tú está enfocado en lo que... La vocación es inducida. Yo creo que no, que la vocación es natural. ¿Tú descubres? Tú descubres que eso es lo que a ti te gusta. Ajá. Sí. Y yo creo que eso... Bueno, tú, por ejemplo, tú descubriste, siendo un adolescente, que te gustaba cantar. Y lo primero que tú hiciste fue cantar. No, lo primero que yo... La primera gran frustración que yo tuve, Rafael, fue que yo quería ser jockey. Ah, pero tú eres muy alto. Sí, pero en ese momento, cuando tú tienes 10 años por ahí... Claro. Tú eres el tamaño de un jockey, pesas como un jockey. Entonces tú, cuando empiezas a crecer, casi todos los muchachos de mi edad veían con súper emoción crecer, y yo no. Yo no quería crecer, yo quería ser un jockey. Y crecí, todo lo contrario. Claro, porque amabas los caballos, ¿no? Y ese, he podido, pues... Me hubiera gustado ser preparador o dueño. Me gustaba ese, el manejar los caballos. Ese animal tan maravilloso que es un pura sangre. Sí. Los pura sangre. Sí, fíjate, volviendo al tema de la personalidad y la vocación. ¿Tú sí tuviste vocación tempranito así de escritor? Sí, vale. Yo empecé a escribir a los 12 años. Yo me iba al fondo del jardín en la casa a escribir unas cosas filosóficas inspiradas en Antonio Machado. Pero claro, yo por el camino perdí ese rumbo. Pero Antonio Machado era un poeta. Claro, y escribía, lo imitaba. Un gran poeta. Es el de, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ven los pasos que nunca has de volver a pensar. Ese trabajo que hizo yo, don Manuel Sábala. Ah, no, eso es. De Antonio Machado. Eso es algo del otro mundo. Una cosa maravillosa. Eso fue lo que lanzó hace rato. Creo que por primera vez vino a Venezuela por eso y trabajó contigo en esa oportunidad, ¿no? No trabajó, yo lo conocí. En ese momento. Lo acompañé a un bar en Sabana Grande donde estaba cantando Leo Marini. Imagínate. Que era un extraordinario cantante latinoamericano. Claro. Y llevaron a John Manuel. Y él, después de Leo Marini, cantó unas canciones. Fue la primera vez en América, que vino a América. Y vino a Venezuela. Venezuela era una plaza muy importante para los artistas. Cuando un artista en España decía, yo quiero hacer la América, Venezuela estaba en el podio. Otro acontecimiento, Enrique, que me parece definitorio de la personalidad es cuando los adultos tienen hijos. Ahí hay un cambio muy importante. Ese paso psicológico de ser un hijo a ser un padre, yo creo que a mí es lo que más me ha cambiado en la vida. Sí, es verdad. Qué interesante, qué interesante. Eso es como... Porque siempre, cuando se habla de hijos, la maternidad es como muy femenino, ¿no? Claro, pero los padres también. El padre también. Sí, pero los padres no salen en estado, pero tienen hijos. Pero te cambia todo. Porque cambias tú. Cuando tú eres padre, en el fondo tú estás dejando de ser un hijo. Sí. Y ¿sabes qué? Otra cosa me pegó a mí. Hace nueve años, mi primera nieta me convirtió en abuelo. Y yo al principio no lo aceptaba. Dice, no, yo no soy un abuelo. ¿Cómo voy a ser yo un abuelo? El DJ Rafa. Exacto. El DJ Rafa no puede ser un abuelo. Y yo tenía 54 años. ¿Cómo iba a ser un abuelo? Muy joven. Muy joven. Y me costó, lo confieso. Y de pronto cuando lo acepté, bueno, la fascinación de ser abuelo es algo... Tú lo vas a experimentar. Ojalá que sea pronto. Porque es algo que te cambia también. Claro. Tremendamente. Por supuesto. Qué interesante eso. Dejar de ser hijo. Ya no eres el hijo de él, sino el papá de él. Bueno, yo igual, yo nunca tuve personalidad. Yo siempre fui... Ahora soy el papá de lazo. Y antes eras el hermano de mi vida. Yo nunca soy... Y antes eras el hijo de tu papá, que eres de los caballos. El hijo de mi negro. El hijo de mi negro. Y fíjate que yo siempre le he contado, yo estaba en las puertas de RCTV y pasaron unos chamos y se me quedaron bien. ¿Quién es ese tipo? Entonces uno dijo, él es primo de Franco Evita. O sea, 150 años trabajando en el mundo del entretenimiento para terminar siendo el primo de Franco Evita. Sí. ¿Qué tal? Es fuerte, ¿no? Sí. Pero ahora soy el papá de lazo y eso sí me da mucha nota porque la gente me trata con mucho cariño. En estos días hasta... Y te piden entradas todo el tiempo. Y fotos me dicen... ¿Tú pasas con la foto con usted? Bueno, no es el azo, pero es el papá. De alguna manera te relacionas, ¿no? Adelante, dices tú. Sí, sí. Mira, vamos a seguir hablando del desarrollo de la personalidad. Ok. Qué interesante, en un varón, pues estamos hablando de dos varones, ¿no? El punto de vista femenino. Yo sé que hay mucha gente que piensa que uno no debería hablar así femenino, masculino, pero yo sí. Sí, claro. Porque esa es mi manera de ver las cosas, pues. Claro. Y yo las veo así, ¿no? Y entonces, yo recuerdo, fíjate tú, que a la hora de hacer un guión, los personajes, o sea, los diálogos masculinos, yo los revisaba y... Pero yo no me atrevía a los diálogos femeninos. Entonces lo escribí una mujer. Porque hay un mundo. Hay una manera femenina. Sí, claro. Un approach, ¿cómo se dice? Una aproximación. Una aproximación. Es que nosotros estamos hablando de la personalidad desde la visión nuestra. Porque realmente la personalidad en las mujeres es algo muy distinto. Ajá. Por más ser humano y por más carbono y nitrógeno y todo. Incluso, es decir, yo no sé si tú las entiendes. No, no. No. Jamás. No. No solamente que no las entiendo. Soy víctima. Sí. He sido víctima. De esas... Me han hecho llorar mucho. Te han hecho llorar. Pero porque no las comprendes, ¿no? El alma femenina te es esquiva. He compuesto hasta canciones, he hecho películas, programas, todo. Porque uno hace todo eso. ¿Y ha llegado a algo, alguna conclusión sobre las mujeres? Descubrí algo por un humorista mexicano. ¿Ah, sí? Que se llama Franco Escamilla. Ajá. Él dice, en uno de sus rutinas, él dice que discutir con una mujer es inútil, ¿no? Que tú lo que tienes que decir siempre es, perdóname, mi amor, por lo que tú dijiste. Bueno. Está muy bueno. Vamos a seguir comenzando. Sí. Hay un dicho en Colombia, en relación con quién manda en las casas, si el hombre o la mujer. Pues las mujeres colombianas tienen mucho carácter. Y allá dicen, los hombres dicen, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Más, pero什麼 Michael. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por supuesto que sí. Gracias. ¿Está rankeado entre esos dos? ¿Está? Sí. Sí. ¿Cómo funciona la realidad? Mira, tú estás preguntándote, tú estás preguntándote, ¿qué es la culpa? Es la culpa. Es la culpa por el deseo sexual. Claro. Es mal visto. Esto es... Porque no tiene ojo. Sí, claro. Visto y oído. Claro. Y él dice que esta etapa que está aquí entre los 20 y los 40 años es muy importante porque que allí se desarrolla, que allí se desarrolla la personalidad, que allí se desarrolla la personalidad. Esa personalidad que se fue formando entre los 20 y los 40 según Erickson florece esa personalidad. Según Berthold Brecht, ese dramaturgo, ese periodo, ese periodo es el texto. Él dice que todo dramaturgo tiene que arrancar los 40 años, dice Brecht. Ok. Porque esos 40 años son el texto. Los 40 años anteriores. Ah, ya. O sea, son la... Aquí él lo que está diciendo es que entre los 20 y los 40 se desarrolla, florece esa personalidad que, como decía yo antes, en muchos casos está vinculado con la vocación. ¿Qué quiero hacer yo en la vida? ¿Qué soy yo? ¿Un cantante? ¿Un psicólogo? ¿Un periodista? ¿Un historiador? ¿Qué soy o qué quiero ser? Bueno. ¿Qué soy? En esa etapa... Jung, por cierto, dice tú no eres lo que quieres ser. Tú eres lo que tú haces. Ok. Pero empieza con que... Es decir, porque querer ser lo estás poniendo en el futuro. Pero empiezas queriendo ser. Claro. Pues para ser tiene querer. Claro. Empiezas... Pero empiezas a ser cuando tú ejecutas lo que tú quieres. Claro. Exactamente. No cuando lo tienes en el anhelo. En el anhelo está todavía en el futuro. Me encanta esa palabra. El anhelo. En cambio, cuando tú empiezas a hacer algo, eso es lo que tú eres, pues. Sí. 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 Yo creo que eso es interesante. Y dice también Erickson que entre los cuarenta y los sesenta años, la gente empieza a pensar en cómo, bueno, cómo va a ser el final, cómo sobrevivo. No me puedo trasnochar. No. Exacto. Y ya al final es lo que él llama integridad del yo y desesperación. Bueno, esto que se ha dicho mucho, que cuando estamos ya muy, muy viejos, que hemos aprendido mucho de nosotros mismos, si tenemos la posibilidad de hacerlo y de la vida, pero la vida se acerca a su final. Aunque hoy en día esto se está prolongando bastante, pero bastantísimo, por los adelantos de la medicina, ¿no? Qué bien. No, yo sé. Yo quería decirte esto al final, Enrique, porque los dos necesitamos este aliento, ¿no? Pero me gustó eso. Yo no conocía a Erickson. Erick Erickson. ¿De dónde? No lo sé, no lo sé, pero por el apellido debe ser sueco. Sí, ¿verdad? Erick. Erick. Erick, sí, un vikingo, debe ser un vikingo. ¿De dónde es Ibsen, el dramaturgo? Sueco. Aquí nos está Federica. ¿De dónde es? Frankfurt, Alemania. Ah, es alemán. Sí, bueno, es alemán. Deutsch. Deutsch. Sí. Los créditos, fíjate, se fue el programa tan rápido. Siempre pasa esto. Qué muy bueno, Rafael. Sí, yo creo que vamos a tener que buscar otra obra. No, no, no. No, porque tenemos que dejar para los demás también. Porque, verdad, Nelson, Toto y Mariela necesitan trabajar, ¿no? Sí. Tú sabes que yo siempre digo que Mariela se alija el sueño de un psiquiatra. Y yo creo que Toto y Mariela son también. Sí. Están ahí en la cola. Ellos están ahí. Por eso se identifican ellos los unos a los otros. La cordura termina ahorita. Bueno, y en la producción general, Federica Pimentel-Claut. En el control técnico de Veracruz, Pincho, Adolfo, Adolfito, Adolfo, Pincho, Jerez, Jerez. Ya no sé por qué Jerez me suena a caña, pero bueno, sí. Y en el departamento web, el equipo de www.mundour.com. Y también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, arroba Enrique Lazo y arroba Rafael Arraiz. Y nos pueden escuchar también, o ver, o sentir, o vibrar en nuestra página web, que es www.ur.com. Y seguirnos en Twitter, que ahora tenemos un nuevo dueño, nuevo socio. Sí. El Tesla Man. Bueno, y Instagram y el circuito Honda. Y eso es un tema, es presente.